Y vámonos con Gabriel Torres y el estado del tiempo. Gabriel, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, León? Pues muy bien, aquí informando a toda nuestra gente del sur de California, en donde estamos con un patrón de temperaturas excepcionales, pero atención porque el Servicio Nacional de Meteorología ya activó varias alertas. Sin más ni menos, vamos a echarle un vistazo a esas alertas que se mantienen en gran parte de nuestras montañas, así como también principalmente en el condado Los Ángeles. Y es que tenemos una advertencia por fuertes vientos, esos vientos del Santa Ana, que nos han estado dando unos fuertes dolores de cabeza prácticamente desde el mes pasado. Noten cómo en ese instante abarca gran parte de porciones de Southway, así como también el área de Long Beach. Actualmente en Los Ángeles estamos registrando los 61 grados, pero más adelante estaremos hablando acerca del riesgo de incendios para nuestra área de cobertura. Regresamos con Gabriel Torres y más del tiempo. Adelante, Gabriel. Muchísimas gracias, Andrea. Vámonos de inmediato con el reporte, porque en este instante el Servicio Nacional de Meteorología ya informó acerca de una alerta que se mantiene para toda nuestra área de cobertura. Un aviso por riesgo de incendios debido a los fuertes vientos del Santa Ana, que se están afectando en gran parte de las montañas y vea gran parte de los condados que usted está viendo sombreados en ese color rojo. Principalmente, incluso, se extiende hacia el área de San Bernardino, así como también el condado de Los Ángeles. Entonces, también tenemos una alerta por fuertes vientos. Mucho que estará pasando en los próximos días. Hay que tener mucha precaución. Vea nuestro modelo de viento. Es aquí donde no le tengo buenas noticias, porque ya para esta noche estoy pronosticando ráfagas que pudieran llegar hasta casi las 40 millas por hora en algunos sectores como Santa Clarita, así como también sectores de Fillmore. No me olvido de nuestros amigos en el área de Lancaster. Pero no para la cosa, porque incluso esto se estará extendiendo para todo el día de mañana, así como también para porciones del viernes. Si hablamos de temperaturas, estará algo fresco, agradable por la tarde. Vea, principalmente para mañana en Los Ángeles. Estoy pronosticando la máxima prevista en los 71 grados, el área de las costas en los 75, en los valles en los 73 y en los desiertos. Nos mantendremos con temperaturas en los 60 y también ese fuerte viento se mantendrá latente. Sin más ni menos, vámonos con el pronóstico extendido para el área de Los Ángeles. Vea que el viernes, sábado y domingo nos mantendremos con un panorama espectacular. Máximas en los 74 y las mínimas en los 45 grados. Más información en nuestra aplicación nos encuentran como Univision 34 Los Ángeles. Buenas tardes.